Buenas tardes, la valoración yo creo que es positiva porque veníamos de un campo tremendamente complicado y ya no solamente que creo que el punto sea bueno y que la portería a cero, sino que también que las aceptaciones que hemos estado hasta el final buscando la victoria y tal vez con un poquito más de acierto en los últimos metros nos hubiéramos llevado el partido. ¿Resultado justo? El partido de última fase, yo creo que si nosotros sufrimos ninguna oportunidad prácticamente, salvo la Catania, la pala de Antonio en mano a mano con el jugador de ellos, después ellos en la primera parte nos han dominado pero con muchos centros de cornes o sin crear prácticamente nada. Yo creo que si alguien mejor ha merecido y además yo creo que los mismos jugadores han sido conscientes de ello porque fue el tramo final del partido, querían que el partido muriera, no querían que tuviera ritmo, hemos sido nosotros, ¿no? Lástima que, ya digo, las cuatro o cinco intervenciones, o bien de Sarbi o bien de Pablo Aro, nos hubieran dado la victoria y nos ha faltado hace pelín. Esos dos equipos que se conocían muy bien porque estoy de acuerdo que el club deportivo cabecense quizá ha tenido más posesión en el primer tiempo pero sin peligro real de gol, ¿no? Parecían dos equipos que se conocían muy bien que al final, aunque los puntos no eran necesarios para el cabecense, han dado bueno el punto por dos minutos. Yo creo que nos conocemos bien y nos respetamos, ¿no? Yo sabía que el cabecense en el balón parado tiene mucho talento y además físicamente no supera a todos sus hombres. Y el cabecense también sabía que si llegábamos igual al tramo final, nosotros arriba somos capaces de hacer mucho daño cuando tenemos espacio. Y yo mismo ha sido consciente, yo creo que optaron por replegarse en su campo en la segunda parte. Y ya digo, yo creo que ha podido ganar el Utrera, es verdad, pero que el punto ha sido generalmente justo y chapó a los dos equipos con la afición, un día feo. Y había un buen ambiente tanto de gente de Utrera como de las cabezas y con mucho respeto y de agradecer. Lo mejor quizás, ¿no, Michel? Que tal como estaba la mañana no ha habido ningún incidente de jugadores dentro del torno de juego, o sea, con la fusión de Javi Salas, chapó, ¿no? Este es la gran fortuna de la tercera división. Yo estuve antes en edad de juvenil y visitábamos campos por ahí y yo mi forma de ser me planteaba incluso de dejar el fútbol, porque no me gustaba el ambiente que rodeaba el fútbol. Y hoy en el campo de un vecino con las cabezas, casi igual de gente que las cabezas de Utrera, la gente de Utrera animaba, protestaba el hábito y ahí no había ni un solo pero, ni una sola reclaminación entre las funciones entre jugadores. Eso es lo bonito de la tercera y por eso se lucha por quedarnos aquí tanto de las cabezas. Lo que sí ha habido han sido muchas tarjetas, ¿no? Sí, creo que era Fiatel, el partido que pintaba que antes no íbamos a quedar por uno menos porque el hábito en todas las acciones que jugó no la sacó, pero al final creo que es una equivocación de Salas que picó a la tentación y al final lo que no esperaba a nadie, que se quedara por uno menos. ¿Has podido marcar la expulsión, el rumbo del partido, Michel? Aunque a todo lo pasado yo sé que es muy fácil de... Sí, claro, si te digo que no es el momento, ¿no? Yo creo que hasta ahí era un partido mediamente igualado y después de la expulsión hasta un partido totalmente de Utrera, ¿no? Yo creo que ahí es donde hablo yo de que esa misquita de fortuna de las tres o cuatro pelotas que hemos tenido en área es que la llevamos metido y seguramente pues con el marcador a favor y por uno menos el partido debería terminar. Para hacer bueno este punto el domingo en casa, ¿no? Sí, yo la verdad es que lo doy muy positivo, yo creo que el campo de las cabezas es lo más complicado de la categoría y la significación alemitos estamos empezando y nos dicen ah, este es un rival directo nuestro y lo seguimos manteniendo a siete puntos, seguimos sumando, la portería a cero, ahora nos viene el Castilleja, pues nada, a tratar para intentar elquearnos los tres puntos que nos pertenecen como local. La verdad es que ha sido un partido muy volado, donde prácticamente, eh, lo cual equipo hemos intentado tener balón, esto es claro que lo traerá, una cosa que caracteriza, caracteriza al equipo de Montoya que intentan tener balón, intentan tener la posición, como jugadores como Cruz, como Pozo, como Israel, encima de Totiti que ocupando por fuera y en medio hacia para adentro, entre ellas tengas la posición como un Irán, o el que genera unión superior en el centro del campo, pero nosotros lo hemos contrarrestado bien, tenemos la posición, eh, no estamos pasando a puro, el primer tiempo prácticamente no hemos pasado a puro, solo una falta lateral lejana, que ha peinado, no sé quién ha sido, lo que no ha sido guao y hace de fuera, y, queríamos decir, un tiempo, pues, vamos a apretar un poco más, vamos a meter el entrenador en su campo, pero, la expulsión otra vez y ya es la tercera vez, bueno, en condiciones, y, la verdad que, viendo eso, pues, puntos buenos. ¿Resultado justo? Sí, creo que justo, creo que justo porque, está claro que, nosotros, cuando, cuando hemos, nos hemos expulsado fútbol hechas, no hemos tenido tanta llegada como al principio, tampoco que hubiéramos tenido mucha llegada, pero en el último tiempo, la gente, tenemos el banquillo y con, y con la frescura que iba a tener el equipo, yo creo que, vamos a tener más presencia en el área de Lutrera, pero, echa claro que, en la excursión, no tenemos mucho rechazo mucho.